La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Un saludo hermanos y hermanas que nos escuchan y nos ven a través de Radio Natividad. El Evangelio de hoy que es tomado de Mateo en el capítulo 21, del versículo 33 al 46, nos recuerda la importancia de sembrar, de saber sembrar. Y en esto Dios es un maestro, porque Él siembra nuestros corazones, el amor, la misericordia y el deseo de vivir la cuaresma como debe ser. Tenemos que buscar la manera de ser misericordiosos como Él y sobre todo de saber qué es lo que siembra nuestro corazón. Hagamos el propósito de ser buenos sembradores para que la cocesa sea lo que tiene que ser en nuestra vida y en la de los demás. Así sea. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.